Entonces, prepárense porque les doy de madrazos, ¿eh? Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, Carmen, despierta, mira que ya amaneció Y a los patadillos canta, la luna ya se metió ¡Ay! ¡Qué chiquitibón! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Bravo! 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 ¿Qué quieres? ¡Salud! 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 ¡Hola, tío! Es mi bisnieto ¡Ay! ¡Ay, chiquito de abuelo! ¡Ay, tío! Mira, te voy a dar, papito Te voy a dar mi... ¡Acá, Camila! Perfecto ¿Ya? A ver... Ahora, ahora ayúdenme a servirle, ándale Tráiganme platitos, este... Carmelita, tráiganme platitos ¿Qué quiere pasar en el otro? ¡Ay, ándale! Este es para mi Eli ¡Ay, mamita linda, chiquita! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, denle un abrazo a la madre! ¡Un abrazo! ¡A la abuelita, a la abuelita! ¡Ay, mi amor! ¡A mi escuela! ¡A mi reina! ¡A mi cielo! ¡Mi corazón! ¡A mi cielo! ¡Mi guía! A ver, tú sírvelo, tú sírvelo, porque la cosa aquí es tranquila y la van a firmar Berenice, del programa de Maxi, la va a grabar. ¿Por qué te salió su angrito? No, no le pegó. ¿Quién te pegó? No le pegó, Marte, yo estaba ahí. No le pegó antes, Elena. Pero no le hizo que le agrede. Fue un accidente. Fue un accidente, ¿verdad, mi vida? Ya, ya, besito, besito, besito. A ver, tómenlo con el celular. Nash, Sebas. Sebas, Sebas, ven a tomar a Elena. Jorge. Chiquita protectora. Chiquita protectora. Cukina, pregunta. Pállate con vos. Sí. Más oには no hay ll codes. Chiquita protectora. Luz a cuerpo. Juján. Juján. Abeärión. Quinta. Luz a casa. Es�� 혈 しposta. Juján. A projetar. Españde salah. En fin. Ag rental. O sea, títed. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchachas bonitas se las cantamos así! ¡Despierta, Carmen, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los macarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Y a la vino! ¡A 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 la vino! ¡Bien! ¡ freue肉! ¡Véugua! ¡Que bien! ¡aniro! ¡A la vino! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Arau! ¡Para unos pocitos ahí vamos! ¡Cuegan premios! Los 2 Заíben, el 2 Elara. de los padres. Todo es importante. Hijo, ¿dónde andas hijo? Aquí mi niña hermana, ¿y la Susy dónde está? ¿Dónde andas? También tuviste ayer. No, yo ayer, y Tabito también ayer. Felicidades. Felicidades. ¡Foto, foto, foto! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Otra foto! ¡Alevi! ¡Alevi foto! ¡Alevi foto! ¡Alevi foto! ¡Alevi foto! ¡Alevi foto! Ya no abusen de esto. ¡Ánimo! Eso mi niña. ¿Piensan en su deseo ya? ¿Ya? Que ya no llore mi niño. ¿Ya no fue? No se. No llore el niño. ¡Liga mí! Eso. ¡Ay Dios mío! Ya es el 23 de abril. Es la Carmelita. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay Dios te ayudo! Tomás era para pantalla. ¡Ja, ja, ja! ¡Agata! Si, si. pues a esta cámara por favor vamos paneando por favor por favor carmelita aquí por favor gracias una vez más gracias otra cámara muchachos